Liana Brisey, en nuestra página de Facebook, nos pregunta, me siento cada vez más distante, menos implicada con el Estado en general. ¿Es saludable pensar como un anarquista? O sea, ¿cuál es su visión sobre la anarquía? Bien, la cuestión es que si alguien es anarquista, y cree completamente en la ausencia de Estado, y no usa la fuerza, y de repente no se pone a disparar contra el gobierno para que no tengamos Estado, porque eso estaría mal, ser anarquista, asumir la responsabilidad de ti mismo, yo creo que es una gran idea. Hay mucha gente, tengo muchos amigos cercanos a mí, que piensan que la acción política es terrible y completamente inútil. Yo soy de los que piensan que la educación probablemente es lo principal, pero la acción política puede ser muy útil, y algunas veces, la acción política, mis elecciones y esas cosas, concentran el interés. Es una medida del éxito que tenemos con nuestras ideas. Así que creo que es muy importante, pero la anarquía, digamos que, es, no me parece dañina, mientras renuncies a, si eres un verdadero libertario, rechazas el uso de la fuerza, así que no tengo por qué preocuparme de ti. Pero si tú no, si tú no quieres, el mayor problema de ser anarquista en un Estado que no está de acuerdo contigo, es que, bueno, si quieres mantenerte al margen, el Estado vendrá con armas. Pero ya sabes, tenemos situaciones en las que algunas personas sí que se ponen al margen. Como en el caso de las misiones menonitas. Creo que ellos están exentos, y es como si fueran... Piensa en estos grupos. ¿Por qué no podemos todos nosotros tener esa oportunidad? Mira, nosotros queremos mantenernos al margen voluntariamente, y no queremos... queremos cuidarnos a nosotros mismos. No obtener ningún beneficio del gobierno es algo que debería permitirse tanto a un grupo como a un individuo. En realidad, una sociedad libertaria permite completamente el socialismo. Socialismo voluntario. Ya sabes, si quieren ustedes juntarse, y ha habido experimentos de esto en nuestra historia, pueden ir al socialismo voluntario. Se juntan y se ponen de acuerdo sobre cómo gestionar su comunidad, sea grande o pequeña, en un esquema social. Eso debería estar permitido. Pero también debería permitirse permanecer fuera de esto, ya sabe. Pero el problema es que es tan ineficiente que los socialistas ya saben que su sistema va a fallar. Así que tienen que usar la fuerza armada del Estado para quitarle el dinero a la gente que no es socialista para poder subsidiar su proyecto. Un libertario es alguien que desea total protección legal para cualquiera que quiera tener su propio socialismo. Pero el socialismo jamás aceptará la idea de que puedas tener tu libertad personal o que puedas cuidar de ti mismo y no pedir nada a nadie. Gracias. 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 Gracias.